La Policía Nacional, al igual que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, tienen abiertas las convocatorias para quienes deseen prestar el servicio militar en una de estas instituciones. La primera de estas instituciones es la Policía, quien a través de la subcomandante de estación realiza la convocatoria a los jóvenes del municipio. Quiero invitar a los jóvenes de Sonson para que definan su situación militar en la Policía Nacional. Deben ser de nacionalidad colombiana, mayores de edad y hasta los 24 años de edad, faltando un día para que cumplan esta edad. Deben ser solteros, sin hijos, pueden ser bachilleres o no bachilleres, no importa, está la opción para las dos modalidades. No debe haber sido condenado a ninguna pena privativa de la libertad, no debe tener antecedentes disciplinarios o fiscales y no debe tener multas pendientes derivadas de alguna medida correctiva o un comparendo de la ley 1801 del año 2016. En los municipios cercanos, ellos también lo que deben hacer es, el joven que se encuentra interesado va a acercarse a la estación de su municipio. Algo muy importante también es que la mayoría de jóvenes que ingresan, que deciden prestar su servicio militar en la Policía Nacional, también están interesados en ser parte de la institución de la Policía Nacional. Entonces, para ellos existe un descuento de un 30% sobre la matrícula al ingresar a cualquier escuela de formación de la Policía Nacional. Y tienen una prelación para acceder a cursos de capacitación en marco del servicio público de empleo. Por su parte, el INPEC de Sonsón realiza igual invitación a quienes aún no han definido su situación militar. Hoy venimos a hacerles la invitación a los jóvenes bachilleres que aún no han definido su situación militar a que se incorporen en el INPEC. Es una experiencia que reconforta, que uno aprende demasiado en unas instalaciones carcelarias. Y hoy queremos decirles los requisitos, las fechas de incorporaciones y la documentación a presentar. Bueno, los requisitos son los siguientes. Ser colombiano, ser bachillero, mayor de 18 años y menor de 24. Estar soltero, no estar inmerso en las causales de exoneración para prestar el servicio militar obligatorio previstas en el artículo 12 de la ley 1861 de 2017. Superar el proceso de instrucción en la escuela Bellavista. La mayoría les colaboran mucho que queden en el lugar de domicilio, pero no siempre quedan en el mismo lugar. Pero información, se pueden acercar al establecimiento de acá del pueblo y si no en la página del INPEC. Los jóvenes mayores de 18 años interesados en definir su situación militar se pueden acercar al centro penitenciario del municipio o a la estación de policía Sonsón para obtener mayor información.